Esta bonita canción que les vamos a dedicar a todos ustedes trata de aquellas personas que creen en el amor Lleva por título Contigo me casaré Cantarino para todos los eternos enamorados Salud, salud ¿Cuántos quieren casarse? Vamos entonces, esta canción dice ¡Loguante la mano! ¡Paronas y mujeres! Olitas, Cusco Románticamente, Roger, Chino Los hijos de canas ¡Chicas solteras, una bulla! ¡Todas las solteras, arriba, arriba! ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde están las solteras! ¡Salud, salud! Con esta bonita canción saludamos a todos los eternos enamorados ¡Eso! Quiereme, amame, cariño mío, como si fuera la primera vez Quiereme, amame, cariño mío, como si fuera la primera vez Quiereme que tú no sé Quiereme, amame, como si fuera la primera vez Y que tú eres la forma sermosa, la preferida de mi corazón Quiere, me amame cariño mío como si fuera la primera vez Quiere, me amame cariño mío como si fuera la primera vez Porque tú eres la flor más hermosa, la preferida de mi corazón Por eso te quiero, te adoro mi amor Contigo, contigo me casaré, sí o no Roger Chino y los hijos de canas Quiere, me amame cariño mío como si fuera la primera vez Quiere, me amame cariño mío como si fuera la primera vez Porque tú eres la flor más hermosa, la preferida de mi corazón Por eso te quiero, te adoro mi amor Contigo, contigo me casaré, sí o no ¡Qué bonito! Con cariño para mis amigos del Cusco ¿Dónde está la gente más enamorada? ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Viva, que viva, que viva el amor! Te quiero, te adoro amor, te amo con un paso No habrá barrera en el mundo que no separe mi amor Tú eres la mujer más linda, la flor de mi corazón Por eso contigo siempre, contigo me casaré ¡Sigue, sigue! Te quiero, te adoro amor, te amo con un paso No habrá barrera en el mundo que no separe mi amor Tú eres la mujer más linda, la flor de mi corazón Por eso contigo siempre, contigo me casaré ¿Cómo bailan los solteros? ¡Ay! ¡Cómo gozan los solteros en Cusco! ¡Ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Arriba, arriba! ¡Pablo Yanque! ¡Señora Juana Cama! ¡Porca y Yoma! ¡Y dónde está la hermosa gente de Copa Bamba, Zapurima! ¡Fidal Jiménez Ramos! ¡Señora Diana Cancho Cúñez! ¡Eso! ¡A la intensa! ¡Quiero celebrar! ¡Héctor Juanca, la señora! ¡Feliz! ¡Y Cacoña! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Para Triple A Producciones! ¡Feliz Producciones para la FIFA! ¡Chino Recorre en Lima! ¡Sí o no! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Una vueltasita a las mujeres! 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 ¡A bajito! 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 ¡Toma, recibe! 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 ¡Arriba las manos salidas! 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 ¡Arriba las manos sal Salud, 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 eso Siempre con alegría, Roger Chino Y los hijos de ganas son cariños para ti Saludos para el Club de Paz, en la ciudad de Imperial de Cusco Que esta noche acompañan, cantan, corren canciones de Roger Chino Anoche en mi sueño, me abrazarás, anoche en mi sueño, me besarás Cuando yo desperté, no te encontré, con brazos vacíos me encontré Y hay chalequite, y hay arispón, y hay chalequite, y hay arispón Mananán puñipas, puñiñochú, mananán chiripas, chiri huanchú, sí, no, no Anoche en mi sueño, me abrazarás Anoche en mi sueño, me besarás, viviendo en la desperté, no te encontré Con brazos vacíos, me encontré Y hay chalequite, y hay arispón, y hay chalequite, y hay arispón Así, qué bonita Mananán puñipas, puñiñochú, mananán chiripas, chiri huanchú, sí, no, no Muy bien ¿Cómo están las gente enamoradas? ¿Dónde están los enamorados? Arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos Gente bonita, gente cenera, gente cervecera Yo ya no quiero seguirte soñando, porque mi amorcito ya no es tuyo Otra vez, otra vez Yo ya no puedo seguirte soñando, corazón no tengo para sufrir Lágrimas me faltan para llorar Sigue, sigue Yo ya no quiero seguirte soñando, porque mi amorcito ya no es tuyo Yo ya no puedo seguirte soñando, corazón no tengo para sufrir Lágrimas me faltan para llorar Toma, toma Gracias amigos La gente de Ligitaca Ya lo aguancho La gente de Ligitaca Como Zapata, como Lomáe Lucía Zapata Para Magali Zúñiga Por Uratani Siempre con sentimiento ¿Y dónde está la familia chino de Sausaya, lindo? Apolinar, chino, llanes de Sacienda, por Cheja, mi tierra linda Eso Que sigue bailando Para Magali Zúñiga, Chombo Amarí Reina de Nueva Cárcuma, la hora A ella es mi gana Como baila, como goza los varones Como Zapata Todo, todo, todo Ahora Los solteros Zapateadito Ey, ey Zapateadito Ey, ey Zapateadito Ey, ey Zapateadito Eso Una vueltecita a los solteros Una vueltecita a los solteros Una vueltecita a los solteros Para mi amigo Juan B. Jefferson Guamaní Reiner Huacarpuma Siempre por espinar ¡Pasón! ¡Triple A Producciones! ¡Feliz Producciones en Arequipa! Chino Record en Lima ¡Toda la vida! ¡Así, así, 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 así! ¡Con la garantía! ¡El marco musical de los hijos de canas! ¡Eso somos! ¡Aquí estamos en Cusco! ¡Casón! ¡Todo te la mancha más leve! ¡Palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Casón! ¡Las palmas arriba! 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 La gente más alegre Oye ¿Qué pasó por ahí? Qué atrevidos son los Los más solteros, los más codiciados Esta noche Aquí es en vivo En el escenario Roger Chino Chino Ahora sí vamos para adentro Para mi amigo José Ojeda La calidad No es una casualidad Seguimos Con más éxitos y primicias ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! Y a domingo yo te conocí Cantando, bailando yo te conocí En una fiesta yo te conocí Cantando, bailando yo te conocí Viendo que tienes buenos sentimientos Me enamoré, me enamoré de ti De esa belleza que tú te manejas Me enamoré, me enamoré de ti ¡Eh, ma, me enamoré de ti Desde el momento que te conocí y me siento dueño de tu corazón Desde el momento que te conocí y me siento dueño de tu corazón Viendo que tienes buenos sentimientos me enamoro, me enamoro de ti De esa belleza que tú te manejas me enamoro, me enamoro de ti Con cariño para mis amigos de justo Del Perú, del sur del Perú Recorriendo por todo el sur Los psicotecanos, Roger Chino Cantamos, cantamos Día domingo yo te conocí, cantando, bailando yo te conocí En una fiesta yo te conocí, cantando, bailando yo te conocí Viendo que tienes buenos sentimientos me enamoro, me enamoro de ti De esa belleza que tú te manejas me enamoro, me enamoro de ti Sin palabras Son las cuerdas amigas de los hijos de Canas Vidal Chino, Ronald Chino, David Cruz Fénix Toledo en los teclados Oye Uriel El Merchaga ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte, 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 sí! Yo no soy, yo no soy cualquiera, yo soy cusquena de corazón Y el amante hasta la muerte, tenga presente paisanito ¡Sigue! Yo no soy, yo no soy cualquiera, yo soy cusquena de corazón Si el amante hasta la muerte, tenga presente paisanito ¡Sigue! ¡Ey! ¡Arriba la cerveza! ¿Dónde está tu cerveza? ¡Oye! ¿Dónde está tu cerveza? ¡Oye! ¿Dónde está tu cerveza? ¡Oye! ¡Ay! Y para mi amigo Mauricio Poma, Mauricio Provinciales en Lima, Perú, eso. Y debaté la machita más amable, que debaté la mano de la lima, que siga bailando, Mario Luzga. Marco Antonio Quispe, primero a ti Mónica Coragua, alguien espinar tus gols. Zapateadito, eh, eh, zapateadito, eh, eh, zapateadito, eh, eh, zapateadito señores. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. Un saludo para Flor Roxana, Luisa Laura, Lidia Marleni, Griseldita siempre por gusto con los hijos de ganas. Una vueltecita solteras, una vueltecita solteras, una vueltecita solteras, una vueltecita solteras. Múve la cintura, cintura, mueve la cadera, cadera. Mueve la cintura, cintura Mueve la cadena, cadena Saturnino Cruz El Antofuna Como bueno, como brosa Muevete, no seas así Muevete, no seas así Muevete, no seas así Muevete, no seas así Mueve la cintura, mi amor, ahí ¡Ajá! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Qué bonito! ¡Vamos, entonces, a ver! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Se acabó! Tómalo, tómalo, tómalo la cervecita ¿Se cansaron, sí o no? ¿Cuánta gente hace cansado? ¡No, no, no! ¡Seguimos cantando, seguimos bailando! Las cusqueñas, ¿dónde están? ¡Levanten la mano, las cusqueñas! ¡Cusco, Cusco! ¡Arriba, arriba, Cusco! ¡Arriba, arriba, Cusco! ¡Por allá, por allá! ¡Los cusqueños, los cusqueños, los cusqueños! ¡Vamos, sabéis! ¡Olita, Perú, Cusco! ¡Desde el sur del Perú! ¡Aquí está! ¡La nueva inspiración del Riquito Nacional! ¿Y dónde están mis amigos de Cusco? ¡Arriba las manos, mis amigos de Cusco! ¡Eso! ¡La Mancha Mazanera! ¡La Mancha Mazanera! ¿Dónde está? ¡La Mancha Mazanera! ¿Dónde está? ¡La Mancha Mazanera! ¿Dónde está? ¡Roger Chino! ¡Y los hijos de Canas! ¡Ay, buscanista, mujer bonita! ¡Luna orejita de ojitos negros! ¡Cantando, cantando! ¡Ay, buscanista, mujer bonita! ¡Luna orejita de ojitos negros! Con tu mirada y tu sonrisa Has hechizado a mi pobre corazón ¡Así, así, así! Con tu mirada y tu sonrisa Has hechizado a mi corazón Ahora me tienes loco muy rojito ¡Sí, o no! ¡Ay! ¡Dónde está los cheleros! ¡Arriba las manos, los cheleros! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Seguimos tomando la cervecita! ¡Arriba el cusco! ¡Ay, buscanista, mujer bonita! ¡Luna orejita de ojitos negros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, buscanista, mujer bonita! ¡Luna orejita de ojitos negros! ¡Así, así, así! Con tu mirada y tu sonrisa Has hechizado a mi pobre corazón ¡Muévete, muévete, buscanista! Con tu mirada y tu sonrisa Has hechizado a mi corazón Ahora me tienes loco muy rojito ¡Sí, o no! ¡Aje, peto, lusiones, señor Cusco! Sonido Richard, muchas gracias, mis amigos ¡Besón! Yo quiero saber quiénes son los cusqueños ¡Y las cusqueñas! ¡Levanten la manito! ¡Levanten los bracitos! ¡Cantamos! ¡Ay, buscanista, mujer bonita! ¡Luna orejita de ojitos negros! ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Así como ella! Un cusqueñita, mujer bonita ¡Luna orejita de ojitos negros! ¡Así como ella, así como ella! ¡Mira, Eli! Con tu mirada y tu sonrisa Has hechizado a mi pegue corazón Con tu mirada y tu sonrisa Has hechizado a mi corazón ¡Ahora me tienes más con el ojito! ¡Sí o no! Para Rosa, Richard, Kelly y Sandra Y va toda la vida con los hijos de canas en el Cusco ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Eso! ¡Levanten la cerveza arriba! ¡Toma, toma, toma! Dame, dame, dame la mano nomás Contigo, contigo me casarás Te quiero, te amo, te adoro, mi amor ¡Ay, cusqueñita, mi dulce amor! Dame, dame, dame la mano nomás Contigo, contigo me casarás Te quiero, te amo, te adoro, mi amor ¡Ay, cusqueñita, mi dulce amor! ¡Sí o no! ¡Sigue, sigue, pues sigue, hombre! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, arriba, arriba! Toda la familia, voy a chica, Tago ¡Ebrardo, voy a chica! Para mi, no es Sofía, voy a chica, por asfinar Para la familia, Luis Paniura En Chayuahuacho Gerardo Luis Señora Ilda Paniura Con cariño ¡Lúzate, lúzate, 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 lúzate! ¡Cara! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Ay! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Ay! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Ay! ¡Los a los! Para la marcha más rosa Él es Echapuma Rita Larga Jesucito Champi Lerito Sincher ¡Una bamba! ¡Felicidades, amigo Goyer Chino! ¡Lindas sus canciones! ¡Que sigan los éxitos! ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Así, chiquita! ¡Así, chiquito! ¡Muertecita, muertecita, 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 muertecita! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Royal, moña, mere! ¡Muertecita, muertecita, 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 muertecita Moviando los sombritos, moviendo los sombritos chiquita Báilalo, báilalo, báilalo así, gózalo, gózalo, gózalo así Báilalo, báilalo, báilalo así Eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Valdita un poquito chiquita! ¡Eso! ¡Eso es la waverdita! ¡Otra waverdita! ¡Eso es la waverdita! ¡Eso es la waverdita! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Todo, todo! ¡Tuyo! 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 Para mi amigo Saúlito Maiza Murito Cortalomas, ¿sí o no? ¡Jaríba a Cusco! ¡Joder! ¿Dónde están los cusqueños? ¡Dónde están los cusqueños! 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 ¿Para qué más? ¿Para qué más, convita? ¿Se cansaron, sí o no? ¡Sai por un bichillo, manacho! Falta, sí o no? ¡Sigue con los ánimos! ¡Sale como para toda la gente bonita! Para Víctor, Fabiola, Maribel, Naida por Ica! ¡Nuestros hermanos desde Ica! ¡Víctor, Fabiola, Maribel! ¡Levanta por acá! ¡Por este lado! ¡Esta es la canción! ¡Esta es la canción! ¡Excelencia musical! ¡De los hijos de canas! ¡Salud a la cervecita! ¡En la voz de los mejores tiempos! ¡De nuestro folclor nacional! ¡Con cariño para todo el Jerú! ¡De tus ojos, de tus ojos me enamoré! ¡De tus labios, de tus labios, de tus labios me insomé! ¡Y tu imagen me la guardé junto al imán de mi corazón! ¡Y tu imagen me la guardé junto al imán de mi corazón! ¡Sí o no! ¡Cantemos, cantemos! ¡Se las ha nacido la voz de cantemos fuerte! ¡Se canció, señores de gusto! ¡Y mi vida, Flor, con cariño para ti! ¡La machita, más alere! ¡La machita, más alere! ¡La machita, más alere! ¡Levanta la mano, levanta el abrazo! ¡Tu belleza, tu belleza, Ángel Riquel! ¡Tu sonrisa, tu sonrisa, color a flor! ¡Son las que me gustan de ti, por eso mismo me enamoré! ¡Son las que me gustan de ti, por eso mismo me enamoré! ¡Sí o no! ¡Con cariño para mis amigos de Cusco! ¡Eso! ¡Todo de los cusqueños, señores! ¡Cusco, cusco! ¡Todo de los cusqueños, señores de corazón! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Eres chiquita, eres bonita, mi linda flor ¡Luna rejita, cariñosita, eres mi amor! ¡La mala suerte es que tus padres no quieren verme contigo, amor! ¡La mala suerte es que tus padres no quieren verme contigo, amor! ¡Sí o no! Las dos cositas de la vida son las que nos hacen feliz Mi corazoncito es para mí, mi corazoncito es para ti Las dos cositas de la vida son las que nos hacen feliz ¡Sí o no! ¡Levanta la mano, arriba, arriba, arriba! ¡La mano hacia arriba, la mano hacia arriba! ¡Cusco, cusco, cusco! ¡Cusco, cusco! ¡Cusco, cusco! ¡El fantasmita de la radio! ¡Por Boquegua! ¡Cusco, cusco, 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 cusco! Y para toda la gentita linda de las Islas Blancas de Arequipa Tío Pelayo Chino Zárate Hermín Chino y la señora Victoria Mavani ¡Salud, salud, salud! ¡Cusco, cusco, 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 cusco! Y para mi amigo Rubensino del Perú Seria Elena, Sabino, Rubén Don Cabello Siempre por justo Hinchas de Arequipa Chino ¡Triple G Producciones! ¡Salud, mamá! ¿Se casaron, sí o no? ¿Dónde está la machita más alene de esta noche? ¡Golita, solita por acá! ¡Levanta la mano! ¡Saguino es soltero! Por si acaso ¡El único 100% ¡Soltero! ¿Y dónde están los solteros y las solteras? Así como los hijos de caras ¡Arriba las manos, los solteros! ¡Esta bonita canción! ¡Para todos los solteros! ¡Arriba las manos, los solteros! ¡Arriba las manos, los solteros! ¡Arriba las manos, los solteros! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se baila! ¡Así como los hijos de caras! ¡Con sentimiento y sentimiento! ¡Libre soy, libre y nacido como las aves de primavera ¡Libre como un picaflor! ¡Enamorado de lindas flores! ¡Solterito toda la vida! ¡Sí! ¡Hola! ¡Los saludos para las solteras por siempre! ¡Rosa, Richard, Kelly y Sanayván! ¡Eso! ¡Libre, libre, libre! ¡Solterita! ¡Libre soy, libre y nacido como las aves de primavera! ¡Libre como un picaflor! ¡Enamorado de lindas flores! ¡Solterito toda la vida! ¡Sí o no! ¡Se lo sabe o no se lo sabe! ¡Eso! ¡Dónde están todos libres! ¡Dónde están los lindes! ¡Quiero besar la mano arriba! ¡Para gozar, para bailar! ¡En estos noches! ¡Libre soy, libre y nacido como las aves de primavera! ¡Libre como un picaflor! ¡Enamorado de lindas flores! ¡Solterito toda la vida! ¡Sí o no! ¡Eso! ¡Le viva la vida! ¡Le viva la manito, señores! ¡Libre soy, libre y nacido como las aves de primavera! ¡Eh, eh! ¡Libre soy, libre y nacido como las aves de primavera! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! Que viva la vida, la soltería, cantando, bailando, no hay que gozar Corazón, 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 ahora que estamos solos La vida no hay que gozar, como si fuera la última vez Que viva la vida, la soltería, cantando, bailando, no hay que gozar Corazón, 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 ahora que estamos solos La vida no hay que gozar, como si fuera la última vez ¡Hola! ¡Esa muñecita! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito, qué bonito! Para Romy Huánuco Recorriendo por las rundas del Perú Para el Islao Mani Y toda la familia Mani en Cheja Canas ¡Eso! ¡Baila, gozá! ¡Baila, gozá! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eso! Para Percy y Mata Florentino Huilca Toda la familia Huilca En Kuturkanki El descanso Canas ¡Siempre con los hijos de Canas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con esa bella! ¡Con esa bolsa! ¡Así, así! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Ya, manita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Y toquita en la noche! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Se acabó! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias, Gusco! ¡Se cansaron! ¡Los saluditos al escenario, por favor! ¡Se cansaron, señores! ¿Dónde está la gente que se ha cansado? ¡No hay! Por supuesto que no, porque la fiesta recién comienza, señores ¡Otro de los grandes! ¡Sensi 2, Cusco! ¡Ey! ¡Esta música! ¡Es la verdadera esencia! ¡De nuestro folclor peruano! ¡Con los exitos! ¡Que nunca pasaron la vida! ¡Tu amigo Roger Chino y los hijos de Canas! ¡Con cariño para ti, Perú! ¡En mi jardín de amores plante una rosa rosada! ¡Ey! 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 ¡En mi jardín de amores plante una rosa rosada! ¡Así! 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 ¡Esa rosa floreciendo! ¡Y los pude padeciendo! ¡Cante, cante todo! ¡Por amor de una cusqueña! ¡Que me ha robado el corazón! ¡Que me ha robado el corazón! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Salud! 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 ¡Mis amigos del Cusco! ¡Arriba las manos! ¡Eso! 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 Cuando te miro sonríes No viñas con tus ojitos ¡Eso! 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 Cuando te hablo de amores Te burlas de mis sentimientos ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Tanto te quiero, te amo! ¡Eso! ¡Eso! Quiero decirte gritando El amor que siento por ti No me importa quién lo escuche Yo no soy pura promesa Yo no soy mil ilusiones Te propongo matrimonio Quiero casarme contigo No me hagas que sufra por tu amor ¡Eso! No me importa quién lo escuche Yo no soy pura promesa Yo no soy mil ilusiones Cantando, cantando Te propongo matrimonio Quiero casarme contigo No me hagas que sufra por tu amor Sí o no, Rosalita Todo el mundo lo baila y lo goza ¡Salud, salud! ¡Arriba las manos mis amigos de Justo! Arriba las manos y los señores Arriba las manos y los señores Arriba las manos y los señores Para mi gran compadre Mario Charnica Señora Annalisa Mani Y como va a salir a bailar La princesita Gabriela Charca Mamani Y la gente bonita de Arequipa ¿Cómo están mis amigos de Arequipa? ¡Eso! ¡Arequipa, te levanta la mano, Leo! ¡Eso! Y nos pasamos a Cusco Corporación Cubex Es por Juvenal Sondo ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Y esa vueltita, vueltita! ¡Ey! ¡Y otra vueltita, vueltita! ¡Ey! ¡Y esa vueltita, vueltita! ¡Ey! ¡Y otra vueltita, vueltita! Son las cuerdas, amigas de Vidal Chino Ronald Chino y David Cruz Con cariño para todo el Perú Los hijos de Canas Contigo, 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 Cusco Lo baila, lo goza Sa, sa, zapachadito Sa, sa, zapachadito Sa, sa, zapachadito ¡Pero qué bonito! ¿Se cansaron? ¡No, no, 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 no ¡Toma! ¡Toma! Me parece que se cansaron, se cansaron, me parece que se cansaron Y yo quiero saber dónde está la gente que está tomando por cajas ¿Dónde están los cerveceros? Vamos entonces a ver Cusco ¿Cómo están? A ver la machita mazalera Este gran concierto Aquí está Roger Chino ¡Triple A Producciones! ¡Triple A Producciones! ¡Feliproducciones! Chino Récord Una garantía 100% ¡Y adiós a Él es Roger Chino Muchas gracias mis amigos del Cusco ¡Salud, salud, salud! ¡Salud a la cervecita señores hoy! Para brindar esta noche En Cusco seguimos tomando la cervecita ¡Nos vamos a Arequipa! ¡Seguimos tomando la cervecita! ¡Compadita, Adi y Muelca! ¡Todo el mundo lo que estamos, dice! En Arequipa, en el Cusco Cantando, bailando Con mis amigos tomando cerveza Hasta el amanecer Yo soy soltero Libre, muy libre Para cualquier unidad Ven a mis brazos Baila conmigo Paisanita mía ¡Sinco! ¡Arriba los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Levanten la mano! ¡Todos los solteros! ¡Levanten la mano! ¡Arriba! ¡Quillabamba! ¡Paco Mayo! ¡¿Cómo se baila señores? ¡Las chicas solteras! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡A ver! ¡Arriba las manos! ¡Las solteras del Cusco! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Ajai! En Cajamarca En Trujillo Cantando, bailando Con mis amigos Tomando cerveza Hasta el amanecer ¡Así! ¡Yo soy soltero! ¡Libre! ¡Libre! ¡Tara cual gargito! Ven a mis brazos Baila conmigo ¡Paisanita mía! ¡Ajai! ¡La gente de Quillabamba! ¿Dónde está Quillabamba? ¡Que no veste la mayoría! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Eso! Con sentimiento ¡Legamos para tu corazón! ¡Cuántos bonitos éxitos! ¡Royal Chino! ¡Y los hijos de caras con cariño para ti! ¡Toma! 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 En Zincuán y en el Cusco Cantando, bailando Con mis amigos Tomando cerveza Hasta el amanecer Yo soy soltero ¡Libre! ¡Libre! ¡Para cual gargito! Ven a mis brazos Baila conmigo ¡Paisanita mía! ¡Sinco! ¡Salud con la cervecita! ¿Dónde están los cheneros de esta noche? ¡Cheneros! ¡Arriba! ¡Cheneros! ¡Arriba! ¡Cheneros! ¡Arriba! ¡Bazos! ¡Lenemos los regalos, señores! ¡Lo vete a la mano! ¡A ver un mamá, salene! ¡Lámonos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lámonos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lámonos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Los regalos! ¡Los regalos! Eso sí, eso sí, Cholita Cantando, bailando ¡Más alegre! ¡Dime, dime con sinceridad! ¡Cómo te sientes en mis brazos! ¡Sí, o sí, o sí! ¡Eh! Eso sí, eso sí, Cholita Cantando, bailando, me alegro ¡Dime, dime con sinceridad! ¡Cómo te sientes en mis brazos! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Arriba! ¡Levanta la mano! ¡Arriba! ¡Levanta la mano! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Levanta la mano! ¡Gran concierto! ¡Y la familia Mamani! ¡Por Chetacanas! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ajai! ¡Mamá, baila, jamagosa! ¡Graciela Mamani! ¡Gran Mamani! ¡Señora Domingo de esa! ¡Mueltita, mueltita! ¡Ey, ey! ¡Mueltita, mueltita! ¡Ey, ey! ¡Mueltita, mueltita! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Para la machita pasadera que está bailando hoy! ¡El Wim Rojas Wimka! ¡Con sabayla en tabaco, culina! ¡Dónde está la machita de estas ambas! ¡Apulima! ¡Que vale, que goce! ¡Salud, salud, salud! ¡Levanten la cerveza, señores! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levanten las cintas! ¡Levanten la cerveza! ¡Eso sí! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Levanten la cerveza! ¿Descansaron, sí o no? ¡Oye! ¡Todo es algo lo que más se alegre! Los hijos de canas presentes en el Cusco Por primera vez Realizando su primer video en concierto Gracias a gente producciones ¡Sigue bailando Cusco! ¡Hombres y mujeres! ¡Arriba los manos, arriba los brazos! ¡A suena de canas! ¡Con cariño para ti, salud! ¡A miro rollo el chico y los hijos de canas! ¡Sí! ¡A la! ¡A la cultura viva! ¡A nuestra provincia de canas! ¡Oye! ¡Chino! ¡Iras y colilleras! A tu chuchu, a tu chuchu, le basta de un manta Y catapalas, pero no fue una manta Chaitina, chaitina, luna más camusón Chaitina, chaitina, huelga más camusón ¡Cante, cante! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Salta, salta! ¡La gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¿Dónde está la machita más alegre que salde? ¡Salta, salando! Con verpas más que cruz, miran ocha llantas En tu pas más que cruz, son más picachantes ¡China más que cruz, miran ocha llantas! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Sala, sal! ¡Dónde está los chineros! ¡Saltanispa! ¡Muyúdizpa! ¡Saltanispa! ¡Muyúdizpa! ¡Saltanispa! ¡Muyúdizpa! 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 ¡Saltanispa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteros 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 arriba ¡Claula Huiza Torres! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Que vivan los carnavales! ¡Lévate las manos arriba! ¡Lévate las manos arriba! ¡Lévate las manos arriba! ¡Carnavales, carnavales, carnavales! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Así! ¡Así! ¡Perú! ¡Cusco, Cusco! ¡El grupo más aleve! ¡Gracias, Cusco! ¡Levanta las manos arriba a todo el mundo! ¡Gracias, Perú! ¡Cusco! ¡Ostros amigos del mundo! ¡Se casaron, sí o no!